Está activo el muchacho, un equipo fenomenal de producción que tenemos, tanto Ángel Luis que estuvo hasta ayer y hoy José que está allá en el Master, gracias a todo ese equipo y a Jorge Luis que siempre muy activo y dándole seguimiento. Bien, señoras, miren, con relación a esto y déjenme poner el tiempo para no pasarme de lo correcto, quiero agradecer a la gente que de manera anónima está en las calles ayudando al que no tiene y vemos un trabajo que se hizo la semana pasada de que varios comunitarios, especialmente en la zona de donde yo soy oriundo, en el aguacate, un grupo de personas, bueno, pues se unieron. Para llevarle ayuda a ese sector, lo que yo decía, creamos un grupo, identificamos a la gente de que tienen menos posibilidad, la gente que están más, más vulnerable y entonces los identificamos, se le preparó a cada quien una especie de kit con arroz, con chocolate, con avena, con víveres, con medio aguacal de huevo, miren ahí la cantidad y se le llevó a alrededor de unas 15 familias para que pudieran tener el sustento. Y quiero agradecer a toda esta gente que ha aportado, por ejemplo, los muchachos del aguacate, a Orlando Comprez, a Joauri, a Yone Liranzo, en el caso de Jorge Peña, y toda la persona, Joana, la antigua, la gente que está ahí a nivel kit Comprez, un grupo bastante ampliado de personas que están apoyando y le están dando seguimiento a su gente en su sector. Nosotros queremos invitar a la gente que tiene mayor posibilidad de cada sector que identifique, es más fácil así. Si ustedes viven en el sector San Martín, ahí hay gente que tiene posibilidades y esa gente que tiene posibilidades conoce al que no la tiene. Entonces, si se juntan entre todos e identifican a esas personas, pueden mantener y darle seguimiento para que esas personas no pasen hambre durante este tiempo. Es un llamado que le hacemos en lo que va llegando la ayuda del gobierno, que sabemos que no se focaliza tanto como lo harían ustedes mismos. También quiero agradecer y felicitar, y a propósito de eso, esos víveres que están ahí, agradecérselo al señor José López, del supermercado Gran Pobre, que fue la persona que nos los donó. Como nosotros le llamamos inmediatamente, él estuvo en toda la disposición y nos donó esa medio camión ahí de plátanos y guineo, lo cual fueron repartidos a las personas de escasos recursos de la zona de las Guasumas y el aguacate en San Francisco de Macorís. Pero también felicitar y agradecer al señor Raúl Echavarría. Él es de Jaya, en San Francisco, vive en Estados Unidos y él donó, esto es una entrega de yuca que se hizo. Él tenía un yuca, como se dice popularmente, y él entonces sacó unos 800 quintales de yuca y salió a darlo con un equipo de la defensa civil. Salió a entregarlo a la gente por casa por casa y esto hay que agradecerlo. Si usted tiene, por ejemplo, productos y usted no está haciendo nada con eso, usted puede, aunque lo vaya a utilizar, usted puede donárselo al pueblo. Hay gente que la está pasando mal, ahora hay gente que no tiene con qué comer. Vamos a ayudarle y esto es una buena forma sin hacer mucha bulla, sin tener que pedirle permiso a nadie. Vaya y ayude. Eso es lo importante. Así que felicitar el trabajo que está haciendo muchísima gente, igual que muchos jóvenes de aquí de San Francisco, que se están trabajando en esto de llevar ayuda. Tanto vi ayer que el PRM lo hizo en el Hospital San Vicente de Paul y eso es bueno que llevan la ayuda de manera directa. Vi que lo hicieron en la policía, vi que lo hicieron con el Ejército Nacional. Y qué bueno que cada quien se desprenda de algo ahora que todos, todos, todos necesitan. Por otro lado, al inicio del programa yo decía que me sentía mal porque veo cómo gente está utilizando la situación de la República Dominicana para echarle lodo a la imagen, para utilizar un discurso populista, para caerle bien a un grupo. Con lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que estamos trabajando en comunicación siempre tenemos que estar investigando y observando todo lo que pasa a nivel global. Y cuando usted ve lo que está sucediendo a nivel global, dice, pero espérate, esto no es una cuestión exclusiva de República Dominicana. Y me refiero primero a las pruebas. Yo quiero que ustedes vean este reportaje que hizo Univision de cómo está la situación en Estados Unidos. Quiero que los muchachos me lo coloquen con audio y vamos a ver más o menos un poquitico de la realidad. O sea, no contaba por mí, sino contaba por la propia gente de Univision, una reportera que se quería hacer la prueba y duró semanas esperando. Y después que se la hizo, ha durado días esperando ese resultado y aún no le había llegado cuando ella hizo ese reportaje. Vamos a verlo. La propia reportera que está contando su historia. Incluso más adelante dice ya que se pudo hacer la prueba, pero que habían pasado ya cuatro días y la prueba no había llegado. Búsquelo, eso está en YouTube para que usted se oriente. Ahora bien, con relación a lo que está pasando, por ejemplo, vi ayer con mucho odio, con mucha hazaña. Gente que tomó un video de una persona, supuestamente un indigente que murió de un infarto. No tenía familiares y entonces dice como que llegó al cementerio sin caja. Bien, se aprovecharon de eso. Incluso gente de aquí de San Francisco de Macorís para decir mira cómo están llevando los muertos sin dignidad. Ah, pues miren, yo quiero que José allá en el máster me coloque la imagen de cómo están cargando los fallecidos. Qué pena uno tener que hacer esta 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 comparación. Cómo están moviendo los muertos, señor, en Nueva York? Sabe cómo lo están haciendo con montacargas? No hay forma, señores, de enterrar en esta epidemia, en esta pandemia. No hay forma de enterrar a la gente con dignidad. Miren eso. Eso es Nueva York de Nueva York. Miren, con un montacargas y lo entran en ese camión refrigerado ahí. Mírenlo ahí con un montacargas. No hay forma, señores. Tienen que entender. Esto es una situación que se le ha salido de control al mundo, al mundo. Y no es la cuestión de que si somos, que si estamos en primer lugar, que estamos en segundo lugar. No, señores, lo que tenemos que ver es cómo nosotros podemos aportar. Tenemos que unirnos como dominicanos y dejemos esa vaina de echarle tanto lodo y tanta y tanta tierra a nuestro país. Coño, hay gente que está trabajando, que está dando todo por todo y se ha dicho, se ha dicho. Señores, los médicos están una gran cantidad de médicos están enfermos y los medios que están trabajando, están trabajando, haciendo horas extras. ¿Para qué? Porque lo han tenido que dividir para que no se enfermen todos de un solo golpe. ¿Por qué entonces? Si enfermamos a todos los internistas, a todos los epidemiólogos y a todos los neumólogos, ¿qué hacemos? Y ya ven ustedes que hasta los internos, estos muchachos que están, ya que están haciendo la última parte, están trabajando, entregando todo por todo. Entonces vamos a agradecer eso, vamos a animar nuestro país en vez de criticar tanto. Claro, hay que hacer críticas, pero no esa vaina como tan constante como que del país de nosotros es el peor del mundo. El complejo es de Guacanagariz cuando vinieron los españoles, que prefirió a los españoles y a su raza. Pero también yo quiero que ustedes vean en Central Park a propósito de lo que aquellos que decían de la camita de niños. Miren, eso es Central Park, eso es Nueva York. Porque esto, lo decía Fulvio, que fue una fundación sin fines de lucro. Miren la camita. Miren la camita. No son cabos, son catres. Sí, catrecitos. ¿Por qué? Porque en esta situación de emergencia, señores, no hay forma de usted tener una cama Queen's Eye, aire acondicionado. Aquí hay gente que está diciendo que hay que rentar el hotel La Caoba para que la gente tenga confort. ¿Cómo? ¿Cómo así? Ojalá lo pudiéramos rentar el hotel La Caoba, pero y donde no hay hoteles de esa calidad, por ejemplo, del hotel La Caoba. Entonces estamos prefiriendo, estamos prefiriendo, señores, el confort a la salud. Y eso no va a suceder en ninguna parte del mundo. Miren eso. Eso es Central Park. Estamos hablando de Nueva York. ¿Y qué están haciendo? Miren, carpas. Carpas. Y con catrecitos chiquiticos. Y hay gente que se quejó de que mira, esto es una cama de un niño, no, pero por Dios. Y yo quiero llamar, por favor, a la gente. Dejen de echarle tanta tierra, por ejemplo, al hospital de San Vicente de Paul. Dejen de echar tanta tierra. Por ejemplo, atención, Fulvio. La persona a la que tú me decías ayer está en el hospital. Escríbele para que tú veas cómo lo están atendiendo. Escríbele para que tú veas cómo lo están atendiendo. La persona, por ejemplo, que una funcionaria de aquí los otros días salió, que dijo que no le está mandando ni siquiera una aspirina, posiblemente salga hoy ya de alta o mañana y no le está mandando ni una aspirina. O sea, dejemos de... Atenciones de primera. Atenciones, atenciones de primera en el hospital. Ah, por díselo al pueblo también. Díselo al pueblo. Ya lo dije esta mañana. Ya lo dije esta mañana. Lo están atendiendo porque nosotros le damos un asesoramiento a todos. Estuvimos allá ayer entregando 10.000 mascarillas y guantes y 80 kits de bioseguridad. Nosotros lo vimos. Estuvimos ayer allá. Esa persona que fue ingresada anoche en el Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorí fue a un centro privado y que le dijeron no tenemos espacio. ¿Y dónde los recibieron? En el hospital. O sea, miren ustedes cómo terminamos en el lugar donde tanto criticamos y ahí le están dando atenciones de primera. Porque ahí lo que hay es humanos trabajando y son francos más clarizados, la mayoría que están ahí, que están trabajando por su gente. Y por eso quiero hacer un llamado a la atención. Señores, no compartamos tanta porquería de gente que hace denuncia desde su casa en Filadelfia y en Nueva York, que ni siquiera saben lo que está pasando, pero que no presentan lo que está pasando allá. No, eso no. Echarle pieza a nuestro país. Y quiero llamar y agradecer a la gente que está trabajando y que está dando el todo por el todo para defender la vida de esa gente que lamentablemente está siendo afectada por esta terrible enfermedad. Bien. Gracias ayer, Jean, la antigua, por tu tema. Bueno, miren, yo quiero leerle un mensaje que me envía Milery con relación. Milery Núñez, la diputada Milery Núñez, y es candidata a la posición de alcalde recientemente. Me dice, buenos días, les informo que el gobernador Luis Núñez y su esposa están en proceso de recuperación en un centro de salud de Santo Domingo. Seguimos orando para que pronto estén con nosotros. Gracias a la población franco-macorizana por preocuparse por el estado de salud de nuestro familiar. Por favor, cuídese y quédese en casa. Milery Núñez, gracias a Milery por la información. Y tengo que dar una noticia también que es muy dolorosa y es el hecho del fallecimiento del señor Ramón Antonio Acevedo, hermano del periodista y amigo Narciso Acevedo. Pasa los restos de Ramón Antonio, de Chago Acevedo, como se le conocía a esta persona. Así es que nos unimos al dolor de la familia Acevedo, especialmente de Narciso Acevedo, mi gran amigo, mi gran hermano. Bien. Seguimos, señores, con más contenido del programa de mañana. Esto es de mañana. Pulvio, con relación al tema de Yerian, ¿tienes algo para nosotros? Sí, Amado. Ok. Sí, Amado, que entre todos tenemos que contribuir con opiniones positivas, con esfuerzos positivos, con aportar. Se han creado grupos y se van a seguir creando de buenos ciudadanos que están recolectando insumos médicos, que están recolectando alimentos para salir en auxilio de las familias que han necesitado. Y eso es lo que debemos de hacer entre todos. La carga es más fácil. Esta situación nos va a llevar a nosotros varias semanas. Y por lo tanto, debemos de ser positivos y enfrentarla con coraje y darla con fuerza. Pero corregir todas aquellas cosas que se están haciendo, eso es lo más importante. Bien, gracias, gracias, Fulvio. Pienso que comparto contigo eso. Debemos de ir modificando un poco nuestra actitud con relación a lo que está ocurriendo y con relación a nuestro país, con relación a nuestras autoridades. Tenemos que modificarlo en el sentido de que lo que la gente...